Saludo con gusto esta mañana, nos da mucho gusto, mira andamos así echando fiesta acá porque como habíamos podido esta entrevista nos da gusto, gracias ahí a Alan de la Rosa, ¿verdad? Recién nombrado titular de Comunicación Social de la Fiscalía que nos atendió esta entrevista porque nos han estado preguntando mucho desde hace tiempo, aclarar dudas sobre cómo sacar la carta de no antecedentes penales. ¿Dónde la sacamos? Bueno, para esto está acá Jesús José Favela Ochoa que es jefe del Departamento de Dactiloscopía e Identificación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Verdad que lo recibí con muchísimo gusto? Bienvenido, gracias, nos da gusto tenerlo por acá. Debo decir que es el primer funcionario de la Fiscalía que nos mandan, oiga, fíjese, entonces sí estamos contentos. Oiga, bueno, vamos a hablar de este documento, bueno, ¿qué es la carta de no antecedentes penales? Si usted empezamos con esto y ¿para qué nos sirve? Bien, la constancia de antecedentes no penales es un documento oficial emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sí. En el que hace constar si una persona mayor de edad. Dieciocho años y más. Con o sin antecedentes penales. Ok, o sea, puede ser sí, puede ser no, eso es un hecho, ¿no? Y esto no los confirma, a través de esta, se buscan las bases de datos, etcétera. Así es. No nada más estatales, sino en general, o solamente estatales. Es estatal, es estatal. Ok, y ya se confirma, y es un documento que nos piden para diferentes trámites, ¿no? Así es, sobre todo para empleo, en la iniciativa privada, para empleo también en el gobierno municipal. O estatal. Y para trámites federales también, ¿no? Ajá. Y bueno, este es un documento acreditado y que se saca directamente ante la Fiscalía General de Justicia. Ah, sí, es la Fiscalía. ¿En dónde puedo tramitar mi carta de no antecedentes penales? Bueno, la constancia de antecedentes no penales tenemos en varios municipios, obviamente Hermosillo, tenemos Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Agua Prieta y Cananea. Sí. ¿Tiene costo? ¿No tiene costo? El costo de la constancia es de 167 pesos. 167 pesos. Se paga en la Agencia Fiscal del Estado. O sea, no es en banco. Sí, pues a través de banco. Puede ser a través del banco, creo que tiene que imprimir un pase de caja. Ok. Que da la Agencia Fiscal y puede ir a pagar, pero también se puede pagar en línea. Incluso en el portal de Fiscalía viene el link para hacer el pago en línea. Ok. Y bueno, ya decíamos, ¿se saca cita o no se saca cita o voy directamente a la Fiscalía del municipio en el que me encuentro? ¿Cómo hago este trámite? Puede tener la opción de la cita, que yo la considero que es mejor, porque así usted ya se agenda su tiempo, agenda el día, la hora, en cuanto usted llega, dice, tengo el trámite, la hice en línea o por cita. Entonces, ya pasa un poquito más rápido la atención con la persona. ¿Qué documentos necesito al momento de… qué me piden para sacar la Carta de Nuestros Entes Penales? El documento es la identificación oficial, original, puede ser el INE, puede ser pasaporte, puede ser cartilla militar. Ok. Y que tenga una identificación para saber qué se trata de la persona. Así es, tiene que ser un documento con fotografía. Oficial, un documento oficial. ¿Y en cuánto tiempo me dan en la carta? La carta, el mismo día en el que usted está haciendo el trámite, en ese mismo día se le expide la constancia. Estoy tratando de buscar por acá la liga para ir a la Carta de Nuestros Entes Penales, que usted se va a ingresar, puede hacerse en línea este trámite, ¿se da un anuncio hace tiempo o cómo funciona? En portal de fiscalía viene un banner que dice citas en línea. Sí, a ver, voy a meterme a la página de la fiscalía, si gusta, para ver y ir dando pie a esto. En tanto, vayan anotando la página que es fiscalía.sonora.gov.mx, es la página principal de la fiscalía. Ahí estamos ya en la fiscalía y nos vamos a ir a qué rubro. Nos vamos a ir al rubro que dice citas en línea. Dice nosotros, unidades, micrositios, administración. Citas en línea, no antecedentes penales, ¿no? Carta de no antecedentes penales. A ver, no me aparece en la entrada como tal, déjeme ver. Hay un banner hacia abajo. A ver, déjeme ver, citas en línea, abajo. Modelo, líneas de atención, denuncias, trámites y servicios, ¿será? En trámites y servicios. A ver, aquí estoy entrando. Transparencia, preregisto, licitaciones, a ver. Es hasta más abajo. A ver, vámonos. Ah, ok, citas en línea, ya lo vimos. Es hasta abajo, hasta abajo. Citas en línea, ahí está. Dice ingresar. Hermosillo, Bregón, Nogales, Guaymas, Navajo, próximamente Cananea, ¿no? Ahí dice. Ya lo tenemos habilitado. Ya en Cananea. En Cananea, ¿no? Ok, ingresamos ahí y luego nos va siguiendo, va dando pie, ¿no? Va a iniciar registrando su CUR y ya de ahí le va a precargar una información y ya de ahí le va a seguir solicitando más información, como de dónde es originario, la edad. Prácticamente hacemos todo lo previo para nada más llegar a la fiscalía y nos den el documento, entiendo. Llega a la fiscalía, al finalizar el trámite, el registro, ahí le va a decir en dónde está haciendo el trámite y el número de recibo de pago. Ok. Al concluir ese proceso le va a dar un QR y ahí va a venir un número. Ok. Ese número lo va a presentar al momento en que pase a ventanilla. A recoger. A recoger la… sí. Con ese número va a cargar la información a nuestros sistemas, se va a verificar, la persona verificará que la información que se plasmó sea la correcta, ya de ahí pues será la toma de huellas dactilares. Ajá. Si va y se presenta, se apersona, como decimos, vengo a sacar mi carta, ¿a dónde va aquí Hermosillo? ¿Qué dirección? Aquí estamos ubicados en… ¿En el domo? En el domo, sí, que es Rosales y Paseo del Canal. Ajá. Sí, este… pues va a ser un poquito más tardado porque ahí se van a capturar. ¿Cuánto es más tardado? A partir de que… del momento en que está la persona ya en ventanilla, ¿sí? Si es nuevo y no tiene registro, probablemente dure un poquito más de 10 minutos. Ok. En el trámite. Cuando es por cita, es todavía un ahorro como del 50… Este… O sea, es muy breve, nada más casi, casi comprueban tu identidad, confirman y te imprimen la carta. Y acá, ¿no? Acá tiene que llenar un formato, le tiene que… Lo que hace es el línea, te lo hace una persona ahí, pues, entonces, de preferencia pida ayuda si usted no puede. Es la única… es el único lugar en Hermosillo. Antes teníamos en… y que era, no sé si gratuito en la Cana Sintra, creo que muchas personas me preguntaban, Karina, ¿ya no se saca la carta de no antecedentes en Cana Sintra? Ahorita creo que no se está… Ok, no está habilitado. No está habilitado. O sea, el único lugar es la fiscalía. Ahorita sí es en fiscalía. En el domo, ahí, pues, es Avenida Rosales y casi paso del río, ¿no? A ver, por acá preguntas, si van teniendo preguntas, me ponen la palabra carta de no antecedentes penales o bien fiscalía. Y bueno, entonces, hago el pre-registro y enseño este QR en ventanilla y ya me dan esta carta. Y ya le van a tomar ahí sus huellas, van a verificar sus datos, si tiene o no tiene antecedentes penales y ya le van a emitir la constancia. ¿Tiene vigencia la carta de no antecedentes penales? ¿Por cuánto tiempo? Ya ve que las actas de nacimiento, bueno, en teoría no tienen vigencia, pero en muchas ocasiones la gente reporta que hay en bancos, por ejemplo, que te piden determinada acta de nacimiento, que la saques, ¿no? Bueno, la vigencia de la constancia en sí no dice una vigencia, porque hasta ese momento la persona cuenta o no cuenta con antecedentes penales. Pues sí, puede ser que a los días y... O mañana, o a las horas pueda llegarnos alguna. Claro. Entonces, depende de las políticas que tengan las empresas, por ejemplo, hay empresas que dicen, oye, me preséntame tu documento, pero que no deba tener tanto tiempo vencida, por ejemplo, ¿no? Y también en el gobierno. Y es como a criterio, ¿verdad? Del empleador o de... Las políticas que tenga la empresa. Y en el Estado, ¿usted sabe cuánto tiempo tiene de vigencia? ¿No mayor a 15 días? ¿No menor a un mes? ¿No sabe cuánto tiempo tiene en el Estado? Es que no le tenemos la vigencia puesta precisamente en la... No, yo me refiero a una dependencia de Estado que diga, a ver, pues, te voy a dar trabajo, pero dame tu carta. Bueno... Tiene que ser no mayor a 15 días o... Creo que en algunas dependencias manejan el criterio de 15 días o un mes, ¿no? Ok. De todas maneras va a brincar ahí en el sistema, ¿verdad? Sí. Si tiene alguna situación. Ahora, ¿este trámite pueden hacerlo personas de otros estados, aquí en Hermosillo o en otras partes del Estado? Mire... Si yo no soy de aquí, de... De Sonora. De Sonora. Hay unos requisitos para las personas que residen fuera del Estado. De los requisitos son, por ejemplo, que va a nombrar a una persona con carta poder. Ok. Y ahí, este, nos va a presentar sus... O sea, una persona residente de Sonora. Sí. Sí. O la persona que quiera nombrar a un ciudadano para que le haga ese trámite mediante una carta poder. ¿Es la única manera de hacerlo? Sí. Y, este, y deberá presentar sus cartoncillos con sus huellas impresas dactilares en original también. Ok. Eso, ¿cómo lo va a sacar el ciudadano? El ciudadano, donde está residiendo, se tendrá que acercar ante una institución policial. Ahí le va a decir... De seguridad pública municipal, estatal. Y decir, ¿sabes qué? Mira, estoy haciendo un trámite y requieren que una institución de ustedes me tome mis Me valide, pues. Y porque esta la voy a presentar junto con una carta poder porque estoy haciendo un trámite de una carta antecedente. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a mi vecino, a mi amigo, yo no soy de aquí, soy de otra parte del país. Voy y pido estas huellas dactilares que se validen, pues. Y luego, junto con la carta poder, que lleva una persona, un solidario, una persona empática que quiera ayudarme mayor a hacer el trámite, que esa persona sí sea de Sonora. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que tenga que tener, como es como un aliado, pues. Normalmente, normalmente, desde que yo estoy ahí, siempre buscan a alguien que sea residente de aquí. Ok. De Sonora. Pero yo, si soy de otro estado, no puedo hacer... Puede hacerla. Puede hacerla. Siempre y cuando cumpla con los requisitos, ¿no? Ah, ok. Entonces, no se excluye. Sí puede hacer otra persona de otro estado el trámite, pero es como mucho más fácil que se lo haga otra persona. Sí. Ha pasado, por ejemplo, que dice, es que yo no soy de aquí, pero como viví seis meses en Sonora, me piden una carta de Sonora. Ok, ajá. Entonces, ya ellos buscan a quién les pueda ayudar. Ah, ok. Bueno, en resumidas cuentas, sí se puede. Sí. Ahora, los menores de edad, porque ya ve que hay menores de edad que están por cumplir los 18 o que tienen 17 o tienen alguna, algún, cometieron alguna falta o algún delito y quieren a lo mejor trabajar y les piden esto. ¿Cómo funciona ahí con menores de edad? Los menores de edad, precisamente por ser menores de edad, son inimputables penalmente. Entonces, cuando se presentan ellos a sacar, este, querer sacar la carta, la carta no se les da, simplemente se les da un documento que no tiene costo, en el que dice que por ser menores de edad, son inimputables penalmente, por lo tanto, no se le puede despedir. No se le tendría que pedir este documento. Así es, se les entrega para que ellos comprueben, mira, fui, me dieron este documento. Pero si tienen algún antecedente, por ejemplo, que están en algún centro de estos… No, los antecedentes penales… Como tal. Como tal son… A partir de los… De las personas que cometeron un delito a partir de los 18. De los 18, ok. Aclarado el punto, ahora, nos dicen por acá, déjeme ver antes de… No es, no es carta de buena conducta porque a veces que… Ay, es que vengo por una carta buena conducta. O de recomendación. No, no es ni de mala ni de buena conducta. ¿Cómo se le llama ese documento? Es una constancia nomás de que la persona vino y se presentó. No es ni de antecedentes penales porque es menor de edad, o sea, mayores de edad es carta de antecedentes penales y lo otro es una constancia. Es una constancia de que se presentó pero que no se le puede entregar el documento y se explica por qué. ¿En qué municipios, pues ya decíamos que es, lo repetimos, dónde se puede tramitar? Sí, Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Agua Prieta y Cananea. Diez municipios. Diez municipios. ¿Qué pasa con el resto? ¿Se tienen que acercar o se les ofrece de otra manera el servicio? ¿Ignerante, qué sé yo, de la fiscalía? Es que hay, por ejemplo, en el caso de Magdalena van a Nogales, por ejemplo. Pero no hay otra manera más que trasladarse a otro municipio. Ay, qué complicado, pero la gente no, que espero que no les pidan tanto la carta de no antecedentes penales. Voy con comentarios, si le parece, y preguntas. Nos dicen, Karina, si estuviste en el Cerezo, ya pasaron diez años. ¿Te sale? Si quieres sacar la carta de no antecedentes penales, ¿cómo funciona? Cuando una persona está, fue procesada, sí. Estuvo en la cárcel, pues, por algún delito. Tiene que sacar su constancia de antecedentes penales, le va a salir el proceso por el que estuvo, y eso tiene que hacer el trámite de la prescripción ante el juzgado que le llevó su proceso. A ver, es que, ojo, decimos carta de no antecedentes porque generalmente te piden carta de no antecedentes, pero también hay carta de antecedentes, o sea, puede ser de no o de antecedentes. Puede tener el antecedentes penales. En este caso, quien estuvo en un centro de reinserción social, un Cerezo, pues, o en algún Cerezo, qué sé yo, o otra instancia, entonces saldría una carta de antecedentes, o sea, sí tiene antecedentes. Así es. Y esta prescripción se hace. La prescripción la solicita ante el juzgado, ¿sí? ¿Toma mucho tiempo esto? Es que ya es el tiempo de ellos del juzgado. Legal, ¿verdad? Sí. Y de ellos dependerá en cuanto la emitan o la… Así es. Entonces, ¿y después de cuántos años funciona? ¿La puedo sacar inmediatamente de que…? O sea, ¿nunca va a dejar de salir ese antecedente penal? Si el juzgado ya considera que pasó el tiempo de la prescripción, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Este documento borra el antecedente penal para efecto de la constancia de antecedentes penales. Y ya que nos da la autorización de decir, ya prescribe el antecedente. Quítale el antecedente. Se hace las anotaciones correspondientes en nuestros sistemas y se entrega el documento nuevamente, pero sin ya el antecedente penal. O habrá quien, también a criterio del empleador, tenga un antecedente, pero ya cumplió con una condena, con la sentencia, y entonces ya depende del criterio, ¿no? O bien, por ejemplo, esta persona que tiene 10 años, que ya salió, probablemente pues ya pueda a lo mejor… No hay un tiempo pues en sí. La prescripción, el tiempo es el que… El juez va a volver a revisar el proceso, si ya cumplió con todo… Si reincidió, si regresó, si no regresó, si se portó bien, si fue a firmar, si no fue a firmar, qué sé yo. El juez es el que nos va a emitir el documento. Ok. En el que está el criterio, pues, de resolución, si va a ser de no antecedentes o de antecedentes. Así es. Ok, pues ahí está. Y para dármela de antecedentes, de todas maneras, ¿tengo que ir con el juez o ustedes me la dan de antecedentes o no antecedentes también? El antecedente, o sea, cuando se revisan las bases de datos y encontramos antecedente penal, se pone en la carta de antecedente penal. Y me la imprimen así, y para que ya la prescripción, ya yo hago el trámite. Con ese documento hace el trámite para la prescripción. Ya me quedó claro. Eso no lo sabía para que vea. Es bueno. Por acá, hace dos meses, me chocó un empleado del ayuntamiento. Primero, seguros, hasta la fecha. No, esto, pues, bueno, ahorita lo reportamos. Esto es otra cosa. A ver, dice, ¿y si una persona tuvo un problema legal? ¿Es cierto que podrá tener antecedentes penales o sea limpio? O si le aparece todavía que tuvo un problema legal, como dicen, que les aparece limpio, sin antecedentes. Cuando hubo un proceso de denuncia, ya lo explicaba, ya lo explicaba. Acérquese, saque la carta de antecedentes y, bueno, según la prescripción, ya la va a determinar un juez. Eso no sé si tiene costo o no. Me imagino que no, pero no sé si contrata un abogado o algo. Se tiene que acercar al juzgado. Yo creo que hay abogados de oficio y a lo mejor ellos son los que le pueden apoyar para hacer los escritos necesarios ahí. ¿Hay algún horario de atención para sacar la carta de no antecedentes o de antecedentes penales? Sí, estamos aquí de ocho a dos y media de la tarde. ¿Todos los días, de lunes a viernes o los sábados también? No, de lunes a viernes. ¿De ocho? A dos y media de la tarde. A dos treinta de la tarde. ¿Hay algún teléfono, Jesús, para la gente que quiera a lo mejor asesorarse? Sí, es el dos cincuenta y nueve ochenta y ocho cero cero. Dos cincuenta y nueve ochenta y ocho cero cero. No me acuerdo porque no me marco a mí mismo. ¿Extensión? Sí. Catorce setecientos treinta. Catorce setecientos treinta. Usted puede marcar, si quiere acudir también puede ir, aunque es mucho más fácil. Entonces, ingresar a la página www.sonora.gov.mx. Hasta la parte de abajo viene citas en línea para estas cartas. El costo es ciento sesenta y siete pesos. ¿Se me va algo que quiera aclarar? El costo, el pago lo puede hacer en línea. En la misma página de la fiscalía viene el link. Creo que dice CIAF Hacienda. Ajá. Este, puede entrar. Es como cuando paga uno las placas, pues. Así es. Antes, nada más que antes de hacer la cita en el sistema, tiene que tener el recibo de pago a la mano. Porque al final del proceso le pide su número de referencia de pago. Sí, el que nos decía del QR. No, el pago del. El pago de. El folio que viene en el recibo de pago. Ah, ok. En la parte superior. Pues antes de hacer la cita, pagas. Sí. Tiene que pagar. Va a sacar la cita. Y ya empieza a hacer el proceso de la cita y al final, cuando ya le pregunta qué día y a qué hora va a ir, y lo va a poner. Y si va personalmente, pues allá pagan en la fiscalía o también tiene que irse a Hacienda. Tiene que pagar. Ah, ok. Ahí ya tiene que llegar con el recibo. Ah, ok. Y ya llega con el recibo, entonces, impreso o en físico.